¿Por qué está apagado esto? Oye, hemos llegado a la VOLTEX de San Carlos y me aparece apagada. Yo no sé si será por un tema de seguridad, de que no está funcionando. Porque están cargando combustible. O será... No están dando esta costura. Y estamos con súper poca carga. Hemos llegado al peor lugar. No hay carga. San Carlos, que nos quedan 30 kilómetros de autonomía. Esto está pésimo. El vehículo me dice que está enchufado. Pero... No hay nada de entrega. Nada, cero. Oye, tenés que ir a preguntar.